Realmente estamos contentos de que estén casi el 100% de las instituciones de Tigre porque con todas ellas tenemos algún trabajo en conjunto. En algunos casos apoyamos económicamente, en otros casos apoyamos con equipamiento, en algunos casos con mejoras desde el punto de vista de edilicio que necesitan las instituciones, pero siempre brindando la mano y tratando de ayudar a hombres y mujeres que en forma solidaria, en forma vocacional, hacen que este Tigre siga creciendo. Por eso este reconocimiento hacia ellos, este abrazo que les damos en el día de hoy para que arranquemos este 2017 en un camino de unidad, tanto en nuestra ciudad como en toda la Argentina. Queremos la unión nacional porque nos parece que es el único camino que nos va a permitir realizar obras, generar mejor infraestructura para nuestra comunidad y que nuestra gente viva mejor. Un gobierno municipal, provincial, nacional no puede hacer las cosas por sí solo. Para eso están las instituciones de la comunidad, para colaborar en brindar una oferta deportiva, una oferta cultural, en ayudar a los vecinos como lo hacen los bomberos voluntarios de cada una de nuestras localidades. Bueno, pudimos concretar este sueño que es agasajar a los representantes de las organizaciones de la comunidad, de la sociedad civil, con las diferentes áreas del municipio trabajando en equipo. Hemos decidido de alguna manera hacer esta convocatoria para cerrar un año de trabajo, para encontrarnos y para que puedan planificar con el intendente, con el municipio, un año 2017 lleno de desafíos. Bueno, después de un duro y arduo trabajo de todo un año, hoy nos encontramos con las instituciones, pero para un merecido brindis, un momento de encuentro, recocijo, poder estar en conjunto de diferentes tipos de entidades, pero que todas tienen en común, que trabajan por un otro, que trabajan para un beneficio de la comunidad, que están trabajando desinteresadamente todos los días para que el vecino de Tigre esté mejor. Hay un montón de áreas trabajando para que fortalecen las instituciones y nosotros desde la subsecretaría seguimos trabajando para que tengan la posibilidad de hacer las presentaciones post-asamblearias ante la provincia en forma gratuita. Tenemos que reconocerle a estas instituciones el valor de poder acompañar el crecimiento de Tigre con obras que son, por lo general, para los vecinos que menos posibilidades tienen. Son todas las instituciones de la comunidad, todas las ONG, todo ese vecino que se ocupa no solo de uno mismo, sino que también se ocupa por el prójimo. A esos vecinos los tenemos que reconocer, esté en una iglesia, esté en una sociedad de fomento o esté en un club de barrio.